Actualidad, Actualidad, CUT Edgar Mujica Banegas, primer vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, habla en esta emisión de Actualidad CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT ha tenido una postura histórica desde su creación frente a la construcción de paz y la importancia que tiene en este esfuerzo la solución política negociada al conflicto social y armado. Por eso hemos acompañado muchos esfuerzos y en este último tiempo hacemos parte del Comité Nacional de Participación, la instancia que acordaron el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Hacemos un llamado para que los diálogos y los esfuerzos que se han hecho tengan continuidad para beneficio de todo el país, pero es importante señalar que un gobierno que tiene como una de sus banderas el cambio no puede repetir la historia. La historia de la paz de este país está basada en incumplimiento de los acuerdos y creemos importante que los acuerdos avancen con garantías y cumplimiento para que ese ejercicio de participación que se inició desde la sociedad pueda tener mayor importancia en el esfuerzo de las fases que están diseñadas y pactadas. Actualidad, Actualidad, CUT